¿Y cómo fue que vinieron hasta acá que estábamos conversando de eso recién? Ah, malvados, cobardes, les dije que cuando esto ocurriera todos iban a sentir muy valientes antes. Hola, queridos amigos que están en su casa. Fíjense que estoy acá con un grupo de queridos amigos que recién estaban todos muy inquietos y cosas así y que de repente los miro y hacen todos... Así como cuando uno ve un niño o una niña que te gusta mucho que venís pensando, que te super planes, venís pensando entonces la voy a conocer y le voy a decir hola, ¿qué tal? y esto así recanchero pero cuando ella dice hola o él dice hola y te mira con sus ojos el valiente que venía lleno de planes hace y todas las ideas huyen como miles ratas de su cabeza. Bueno, vamos a cantar una canción preparados ustedes en su casa y preparados nosotros acá hola Fernando, hola Maestro, Carlos, Marcela ¿Y tu nombre? Esther. Bueno, Esther era la bibliotecaria que me tenía que acordar el nombre. Bueno, preparados queridos amigos vamos a cantar una canción de un niño que se va de campamento y todos ustedes hacen... y se aleja de su familia pueden hacer otra vocal y entonces la madre porque es la primera vez que el niño se aleja de su familia está angustiada con el corazón que le late y entonces cuando hagamos la parte de la madre atención ustedes en su casa cuando hagamos la parte de la madre cantamos con angustia y cuando hagamos la parte del hijo con festejo ensayo preparados preparados maestro con ese instrumento que se llama clarinete yo sabía ustedes no sabían ¿A dónde fuiste? ¡Qué angustia de porquería! Tenemos que empezar de nuevo preparados en su casa ¿A dónde fuiste? ¡Qué angustia de porquería! ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Dímelo hijo querido a un campamento de puro experimento ¡Ay madre! ¡Eso era una belleza! Y cuando cantamos la parte de la belleza se tiene que iluminar la cara ¡Ay madre! ¡Eso era una belleza! Viste como cuando pasa que un adolescente le presenta el novio a la novia a los papás que dicen mamá te presento a mi novio y la mamá lo mira y dice ¡Ah! Pero vos lo ves con los ojos de lo que a vos te gusta ¿no? De lo que a tu mamá le parecería mejor ¿no? Mamá te presento a mi novio ¡Ah! Entonces el hijo tiene que decir ¡Ay madre! ¡Eso era una belleza! Va de nuevo Perdón Perdón Fernando Viene Vamos maestro Ahora ¿A dónde fuiste? Faltaba yo ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Dímelo hijo querido A un campamento De puro experimento ¡Ay madre! Eso era una belleza ¿Y qué comían? ¿Y qué comían? Dímelo hijo querido Asado con cuero Que casi me muero ¡Ay madre! Eso era una belleza ¿Y qué tomaban? ¿Y qué tomaban? Dímelo hijo querido Agua no hervida Con cuero Podrida ¡Ay madre! Eso era una belleza ¿Y qué dormían? ¿Y qué dormían? Dímelo hijo querido En una colchoneta En una colchoneta De mugre repleta ¡Ay madre! Eso era una belleza No están haciendo ni una sola de las caras cobardes Vamos No, no Dímelo hijo querido Con una colchoneta Con una colchoneta En un camión robado Roto y despintado ¡Ay madre! Eso era una belleza ¡Esa! ¡Bravo! Bueno Gracias Como nosotros no pudo venir nuestra abuelita nos aplaudimos a nosotros mismos Un fuerte aplauso ¡Esa! Saludamos ahora sí a todos nuestros amigos que están allá en su casa Un gran abrazo y hasta la próxima canción ¡Gracias!